¡Vamos! 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 Yo creo que ha sido algo fundamental en toda la Copa, que todos nuestros padres, toda la afición había venido aquí, hasta en las redes sociales nos ha apoyado toda Coruña, sabíamos que estaba con nosotros y yo creo que ha sido la clave para que llegáramos tan lejos. Bueno, sobre todo satisfacción porque el trabajo que hacemos o que hicimos o que estábamos haciendo tiene este premio sobre todo para los jugadores, para todos, para el club, que está pasando un momento complicado, pues yo creo que es un momento de satisfacción para mucha gente y bueno, nos llegaba todos estos días un poco el cariño y la ilusión en toda la gente y creo que, bueno, satisfacción es la palabra para describir lo que se me pasa por la cabeza. Bueno, bueno, está fueras vale, 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 dale, ¡Gracias por ver el video!